Mirad, aquí estoy en la duna de Valdevaqueros, en Tarifa. Aquí tenemos a la excavadora perpetua, que abre la carretera para los coches. Mirad, aquí viene un coche. Y por aquí estamos pasando por el medio de las dunas. Fijaros, ¿eh? ¿Lo veis, no? Mirad, ahí tenemos la playa. Playa de Valdevaqueros. La playa de Valdevaqueros. No me digáis que no es bonito esto. No me digáis que no. Bueno, y aquí estoy yo, conductor número one. Valdevaqueros. Tarifa.